Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el Motorsport Mundial Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi e-tron FE07, como dice el título aquí, el más eficiente de Ingolstadt Bueno, como sabemos, la automotriz alemana de los cuatro anillos ha presentado su silencioso y eficiente monoplaza con el que van a disputar el campeonato de la temporada 2021 a la Fórmula E Que como sabemos empezará el próximo día 16 de enero acá en Santiago de Chile y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, parece que fue ayer cuando la Fórmula E comenzó su andadura en los circuitos de distintos lugares del mundo Pero ya ocurrieron siete años desde aquel entonces y uno de los conjuntos que ha apostado de manera muy fuerte por esta competición de monoplazas totalmente eléctricos Ha sido la firma alemana Audi Bueno, ahora con motivo de la nueva temporada 2021, la automotriz de los cuatro aros ha presentado su nuevo monoplaza que va a ser pilotado por el brasileño Lucas Di Grassi y el alemán René Rast Bueno, estéticamente este modelo llamado E-Tron F07 no se difiere mucho de su antecesor Aunque sí es cierto que ahora presenta un diseño totalmente renovado Su carrocería con formas aerodinámicas está recubierta por tonos naranja brillante y verde de Schaffler Con una parte delantera que recibe una capa de imprimación blanca junto con un tono negro que también hace acto de presencia Además, este año se suman nuevos socios a este equipo alemán Como así es el caso de Castrol y Casamoda En cuanto a las dimensiones, esta máquina tiene como largo 5,20 metros De ancho tiene 1,8 y de alto... no, 1,80 tiene de ancho y de alto tiene 2,25 Bueno, y además posee una distancia entre ejes de... además posee una distancia de ejes de entre... de 3,10 metros Bueno, en cambio, el apartado técnico sí que hay una novedad bastante importante Porque esta nueva máquina ahora está impulsada por un sistema de profusión novedoso Que ha sido desarrollado internamente por la compañía Audi Esta nueva unidad de potencia recibe la denominación MGU-05 Y se destaca por su elevado rendimiento así como también por su ligereza Y esto es lo que dijo el responsable de la Fórmula E en el equipo en Audi Sport Tristan Summersclay Bueno, si se compara nuestra MGU con un motor de combustión interna Que ofrezca una potencia incomparable de 250 kW Nuestra eficiencia no es solo el doble Sino que el peso inferior a 35 kg es también mucho menor Esto muestra claramente lo eficiente que resulta un sistema de profusión eléctrico Bueno, este nuevo profusor envía toda la energía hacia el tren posterior Está integrada por un novedoso sistema de profusión que ahora posee una caja de transmisión de una sola marcha Un concepto de rotor interno, imánes externos Un sistema de refrigeración de alta eficiencia y seis fases eléctricas Ahora la marca automotriz ofreció un video en el que se puede ver las distintas partes que lo compone Hay que destacar que la electricidad se almacena a través de una batería de iones de litios Que tiene como capacidad 52 kWH que está suministrada por McLaren Y bueno, y esto es lo que dijo, bueno, los equipos que participan en la fórmula E saben que la eficiencia es el factor clave para tener éxito en una carrera Por lo que la compañía alemana de los cuatro anillos ha realizado un duro trabajo para conseguir este objetivo Y esto es lo que dijo Summerscale Nos hemos esforzado al máximo para reducir la pérdida de energía dentro del sistema a mínimos absolutos Hemos logrado una eficiencia global para nuestro sistema profusión superior al 95% Nuestro inversor de la MGU tiene una eficiencia superior al 97% en las condiciones de conducción más relevantes Bueno, y por su parte el director de desarrollo del sistema profusión electrificado de la filial Audi Sport de la compañía de los cuatro aros Quien es Stefan Eicher También quiso hablar acerca del MGU05 El Audi e-tron FE07 cuenta con un sistema profusión completamente nuevo que por primera vez se ha desarrollado en nuestra sede Mientras que en los últimos años se utilizó una versión optimizada desarrollada conjuntamente con nuestro socio tecnológico Shaffler Ahora se ha trabajado desde cero en la creación de la nueva MGU para ser utilizada desde el inicio del campeonato Hemos buscado el límite en todas las áreas del proyecto Bueno, el siguiente paso de la compañía automotriz alemana Será dirigirse al circuit Ricardo Tormo en la región española de Valencia Precisamente la ciudad de Cheste Donde este próximo día sábado va a tener lugar el debut de esta nueva máquina Y hasta el 1 de diciembre los 12 conjuntos que van a participar en el certamen totalmente eléctrico En esa misma pista Van a tener antes que todos los automóviles y materiales Van a tener en este mismo trazado antes de que todos los materiales y automóviles Se envíen hacia Sudamérica para el inicio de la nueva temporada 2021 Que va a dar el pistoleazo y salida a mediados de enero Acá dice junio, no dice enero Acá precisamente en Santiago de Chile Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao Y bueno, con esto me lo dejó No me falta